Aposentos de reparación sacerdotal Reparad por los sacerdotes que beben de otras fuentes, fuentes heréticas o de la nueva era. Amados hijos, os llamo a que perseveréis en mi ejército victorioso, os llamo a que permanezcáis en las filas de mi aposento de reparación sacerdotal, os llamo a que ofrezcáis oraciones, ayunos y penitencias por todos los sacerdotes del mundo entero. Mundo convulsionado, agitado Mundo que tiende a degradar lo religioso, lo sacro Mundo ausente de Dios, porque sus intereses son otros Mundo que corre a una velocidad vertiginosa, dañando, destruyendo Mundo saturado de pensamientos y filosofías anticristianas Mundo regido por falsas leyes y conceptos equívocos Mundo que confunde y arrastra todavía a mis elegidos, a mis hijos predilectos Os llamo a que intensifiquéis la oración por esta pequeña porción de almas, por esta pequeña grey, en la cual tenemos puestas nuestras esperanzas, porque en sus manos está puesto el futuro de la iglesia Iglesia que nunca será derrotada, porque fue Cristo quien la fundó Fue Cristo quien pronunció sus nombres Nombres que se hayan escrito en el libro de la vida Nombres que resonarán en el cielo y en la tierra Nombres que pronuncio dulcemente Ya que a través de ellos Jesús desciende y se hace presente en las palabras consagratorias del pan y del vino Os llamo a que reparéis por los sacerdotes que beben de otras fuentes Fuentes salpicadas de nueva era Fuentes contaminadas de filosofías orientales Fuentes turbulentas que degradan la divinidad de Jesucristo Fuentes heréticas que sustraen a mis hijos queridos de la sana doctrina Amados hijos, reparad para que todos los sacerdotes que yacen en el error descubran y se encuentren con las verdades del Evangelio Evangelio que los sacará de su aletargamiento espiritual Evangelio que les abrirá sus ojos y su entendimiento Para encontrarse cara a cara con la persona de Jesucristo presente en las Sagradas Escrituras Amados hijos, tened compasión y misericordia de los sacerdotes que se han desviado del camino recto que conduce al Señor Son frágiles, débiles Vosotros que formáis parte del aposento de reparación sacerdotal Acompañadles con vuestra oración Oración que unida al sacrificio Subirá como incienso ante la casa del Padre Oración que unida al ayuno Liberará a mis hijos predilectos de cualquier espíritu de confusión Reina Inmaculada Si mi oración es medicina para vuestro doloroso corazón Heme aquí que siempre querré ser bálsamo sanador para vuestro dolor Me uno a la oración reparadora de vuestro ejército victorioso Y os pido por todos los hombres que fueron llamados a ejercer el ministerio sacerdotal Hombres renuentes a los placeres furtivos Hombres con corazón de acero para vencer las tentaciones Hombres suspicaces para no caer en las trampas de Satanás Hombres valerosos, aguerridos, dispuestos a anunciar y denunciar Hombres de perfil similar al de Jesucristo Que caminan por veredas, pueblos, comarcas Sembrando la semilla de la palabra Hombres que a pesar de su cansancio, de sus fatigas No miran hacia atrás No piensan en las renuncias de su pasado Se ven a sí mismos y emprenden la marcha Porque la sed por la salvación de las almas les devora Les quema Les arde por dentro el deseo de padecer El anhelo de parecerse al mártir del Gólgota Les impulsa a llevar sobre sus hombros la cruz Cruz que nunca les ha de faltar Cruz que es necesaria para su santificación Para su liberación Reina Inmaculada Llamad a muchas almas más a este aposento Suscitad en sus corazones Ansias de oración y de sacrificio Porque los sacerdotes están siendo fuertemente tentados Muchos vientos impetuosos soplan sobre ellos Muchas corrientes los quieren arrastrar Reina Inmaculada Haced que permanezca a los pies del Crucificado Reparando por todos los pecados Sacerdotes que si no oran y hacen penitencia Perecen Sacerdotes que si no están prendidos de vuestro manto Caen en precipicio sin salida Sacerdotes que si no frecuentan el sacramento de la confesión Sucumben en su ministerio Perdiendo así los rasgos de Jesucristo Reina Inmaculada Reparo por los sacerdotes Que comulgan con filosofías llamativas y extrañas Filosofías que ofuscan su pensamiento Filosofías que contaminan su corazón Sembrándoles caos Confusión Confusión Filosofías que desentonan en el ámbito clerical y religioso Porque son incoherentes con el magisterio de la iglesia Y con las sagradas escrituras Reina Inmaculada Reparo por los sacerdotes Que quieren encontrar a Jesús Y profundizar en su meditación A través de prácticas orientales Atraedlos al sagrario Y hacedles entender Que allí su espíritu Se extasiará de gozo Ante la presencia de Jesús Eucaristía Rogativas al Inmaculado Corazón de María Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos Que caminan por sendas equivocadas Reina de las víctimas Y Madre de los Sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos Que han perdido sentido a su vocación Reina de las víctimas Y Madre de los Sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos Que han caído en la tentación Reina de las víctimas Y Madre de los Sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos Que ya no buscan a Dios Reina de las víctimas Y Madre de los Sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos Que están más ocupados Que están más ocupados en las cosas del mundo Que en los asuntos del cielo Reina de las víctimas Y Madre de los Sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos Que llevan una doble vida Reina de las víctimas Y Madre de los Sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos Reina de las víctimas Y Madre de los Sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos Que toleran actos pecaminosos Reina de las víctimas Y Madre de los Sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos Que reciben el cuerpo y la sangre de Jesús Indignamente Reina de las víctimas Y Madre de los Sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos Reina de las víctimas Reina de las víctimas Y Madre de los Sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos Que son débiles para profesar su fe Reina de las víctimas Y Madre de los Sacerdotes Y Madre de los Sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos Que ahondan aún más la espada de dolor Que atraviesa vuestro doloroso corazón Reina de las víctimas Y Madre de los Sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos Que sacan de la verdadera doctrina A los fieles de la iglesia Reina de las víctimas Y Madre de los Sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos Que son causa de vuestras lágrimas de sangre Reina de las víctimas Y Madre de los Sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos Que no cumplen con las obligaciones propias de su estado Reina de las víctimas Y Madre de los Sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos Que no muestran reverencia por la Sagrada Eucaristía Reina de las víctimas Y Madre de los Sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos Que tienen sed de vanagloria y aprecio humanos Reina de las víctimas Reina de las víctimas y Madre de los Sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes Que utilizan los confesionarios Para activar malas pasiones Reina de las víctimas y Madre de los Sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos Apegados a lo que no es el fin santo de su vocación Reina de las víctimas Y Madre de los Sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos Que carecen del espíritu que carecen del espíritu de mortificación Y amor a la cruz Reina de las víctimas y Madre de los Sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos Endurecidos Que no limpian su corazón del mundo y de la carne Reina de las víctimas Y Madre de los Sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos Que manifiestan poco respeto por sus superiores Reina de las víctimas y Madre de los Sacerdotes Sálvalos Coronilla por las almas sacerdotales y religiosas La coronilla se compone de doce cuentas Cada cuenta tiene cinco ejaculatorias y un gloria Para simbolizar los doce pilares de la Iglesia Las doce tribus de Israel Y los doce apóstoles Y las cinco llagas de nuestro Señor Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote En las cuentas del Padre Nuestro se dice Padre Eterno Os ofrezco la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote Por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos del mundo entero En las cuentas del Ave María Se dice cinco veces Divino corazón de Jesús Viviente en el corazón de María Vivid y reinad En todos los corazones de los sacerdotes y religiosos Y consumidlos en vuestro puro amor En las cuentas del Gloria se dice Corazones unidos de Jesús y de María Haced que vuestros sacerdotes y religiosos Tengan fecundidad en su ministerio Y la victoria contra el maligno Para finalizar Repetir tres veces Nuestra Señora del Sagrado Corazón Rogad por todas las almas sacerdotales y religiosas Amén Coronilla Por las almas sacerdotales y religiosas Padre Eterno Os ofrezco la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote Por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos Del mundo entero Divino corazón de Jesús Viviente en el corazón de María Vivid y reinad En todos los corazones de los sacerdotes y religiosos Y consumidlos en vuestro puro amor Divino corazón de Jesús Viviente en el corazón de María Vivid y reinad En todos los corazones de los sacerdotes y religiosos Y consumidlos en vuestro puro amor Divino corazón de Jesús Viviente en el corazón de María Vivid y reinad En todos los corazones de los sacerdotes y religiosos Y consumidlos en vuestro puro amor Divino corazón de Jesús Viviente en el corazón de María Vivid y reinad En todos los corazones de los sacerdotes y religiosos Y consumidlos en vuestro puro amor Divino corazón de Jesús Viviente en el corazón de María Vivid y reinad En todos los corazones de los sacerdotes y religiosos Y consumidlos en vuestro puro amor Corazones unidos de Jesús y de María Haced que vuestros sacerdotes y religiosos Tengan fecundidad en su ministerio Y la victoria contra el maligno Padre eterno Os ofrezco La preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Sumo y eterno sacerdote Por la conversión Y salvación de todos los sacerdotes y religiosos Del mundo entero Divino corazón de Jesús Viviente en el corazón de María Vivid y reinad En todos los corazones de los sacerdotes y religiosos Y consumidlos en vuestro puro amor Divino corazón de Jesús Viviente en el corazón de María Vivid y reinad En todos los corazones de los sacerdotes y religiosos Y consumidlos en vuestro puro amor Divino corazón de Jesús Viviente en el corazón de María Vivid y reinad En todos los corazones de los sacerdotes y religiosos Y consumidlos en vuestro puro amor Divino corazón de Jesús Viviente en el corazón de María Vivid y reinad En todos los corazones de los sacerdotes y religiosos Y consumidlos en vuestro puro amor Divino corazón de Jesús Viviente en el corazón de María Vivid y reinad En todos los corazones de los sacerdotes y religiosos Y consumidlos en vuestro puro amor Corazones unidos de Jesús y de María Haced que vuestros sacerdotes y religiosos Tengan fecundidad en su ministerio Y la victoria contra el maligno Padre eterno Padre eterno Os ofrezco La preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Sumo y eterno sacerdote Por la conversión Y salvación de todos los sacerdotes y religiosos Del mundo entero Divino corazón de Jesús Viviente en el corazón de María Vivid y reinad En todos los corazones de los sacerdotes y religiosos Y consumidlos en vuestro puro amor Divino corazón de Jesús Viviente en el corazón de María Vivid y reinad En todos los corazones de los sacerdotes y religiosos Y consumidlos en vuestro puro amor Divino corazón de Jesús Viviente en el corazón de María Vivid y reinad En todos los corazones de los sacerdotes y religiosos Y consumidlos en vuestro puro amor Divino corazón de Jesús Viviente en el corazón de María Vivid y reinad En todos los corazones de los sacerdotes y religiosos Y consumidlos en vuestro puro amor Divino corazón de Jesús Viviente en el corazón de María Vivid y reinad En todos los corazones de los sacerdotes y religiosos Y consumidlos en vuestro puro amor Corazones unidos Y consumidlos en el corazón de Jesús En todos los corazones de Jesús Y consumidlos en vuestro puro amor Haced que vuestros sacerdotes y religiosos Tengan fecundidad en su ministerio Y la victoria contra el maligno Padre eterno, os ofrezco la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos del mundo entero. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazones, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazones, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazones, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazones, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazones, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazones, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazones, viviente en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazones, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazones, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazones, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazones, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazones, viviente en el corazón de los sacerdotes y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazones, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazones, viviente en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazones, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazones, viviente en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazones, viviente en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazones, viviente en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazones, viviente en todos los corazones de los sacerdotes y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazones, viviente en todos los corazones de los sacerdotes y consumidlos en vuestro puro amor. Nuestra Señora del Sagrado Corazón, rogad por todas las almas sacerdotales y religiosas. Amén. Precies sacerdotales A nuestro Santo Padre, el Papa Francisco Cúbrelo con tus dones y con tus gracias, Señor A los cardenales, asístelos con los resplandores de tu luz, Señor A los arzobispos y obispos, que los acompañe siempre el Espíritu Santo, Señor A los sacerdotes y religiosos en exilio, reconfórtalos, Señor A los sacerdotes y religiosos en tentación, sosténlos, Señor A los sacerdotes y religiosos misioneros, anímalos en seguir tu camino, Señor A los sacerdotes y religiosos que se sienten aislados en sus congregaciones religiosas, déjalos entrar en la llaga de tu divino costado, para que sientan tu presencia y tu amor, Señor A los sacerdotes y religiosos que padecen soledad, sé tú la compañía, Señor A los sacerdotes y religiosos que no se sienten amados, llena sus corazones de tu amor, Señor A los sacerdotes y religiosos, con nostalgia de patria, consuélalos, Señor A los sacerdotes y religiosos, haz que se preparen dignamente para la entrada en tu mansión eterna, Señor A los sacerdotes y religiosos, formadores en los seminarios y casas religiosas, derrama tu sabiduría divina, Señor A los sacerdotes y religiosos pobres, socórrelos, Señor A los sacerdotes y religiosos predicadores, asístelos con la luz de tu santo espíritu, Señor A los sacerdotes y religiosos, dales tu gloria, Señor A los sacerdotes y religiosos turbados, dales tu paz, Señor A los sacerdotes y religiosos agonizantes, ábreles las puertas del cielo, Señor A los sacerdotes y religiosos que se hallan en pecado, devuélveles la gracia, Señor A los sacerdotes y religiosos, muéstrales tu verdadera presencia en la hostia santa, Señor A los sacerdotes y religiosos que han abandonado su vocación sacerdotal o religiosa, atráelos nuevamente a tu mansión de amor, Señor A los sacerdotes y religiosos que están en desobediencia con el santo padre y el magisterio de la iglesia, hazlos dóciles, Señor A los sacerdotes y religiosos que son motivo de escándalo y deserción para muchos fieles de tu iglesia, bañalos en los ríos de tu gracia, Señor A los sacerdotes y religiosos, liberales en sus pensamientos, corrígelos en sus desvíos, Señor A los sacerdotes y religiosos contaminados por el mundo postmodernista, purificalos con tu sangre, Señor A los sacerdotes y religiosos decadentes en la oración, elévalos hacia tu presencia, Señor A los sacerdotes y religiosos absorbidos por el consumismo y ansias de poseer, libéralos, Señor A los sacerdotes y religiosos que son motivo de discordia, únelos en tu amor, Señor A los sacerdotes y religiosos soberbios, bájales los humos, Señor A los sacerdotes y religiosos en crisis vocacional, abrázalos en tu sagrado corazón, Señor Oremos Padre celestial, por los méritos infinitos de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote Y en la unidad del Espíritu Santo, acoge favorablemente nuestras súplicas y toma en vuestras Venerables manos nuestra oración, danos sacerdotes y religiosos santos y haz de nuestras familias Semilleros vocacionales, amén Dios de amor Padre de bondad Por los méritos, por los ruegos y sufrimientos de vuestro Hijo muy amado Dad luz a estas almas, para que lleguen a rechazar el mal Y abrazar con decisión vuestra voluntad santísima No permitáis que sean causa de tanto daño para ellas y para otras almas inocentes y puras Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Podemos seguir en paz Gracias por ver el video